No podemos precipitarnos en este momento y lo conveniente es ir observando. Ustedes saben que la observación es el primer paso en el método científico, ¿verdad? Vamos a ir ponderando, vamos a ir viendo, pero queremos consultar a los rectores. Mire, ya no se volverá 100% a la presencialidad jamás. El ministro de Educación Superior anunció este miércoles 6.000 becas nacionales para grado y posgrado, para lo que el gobierno ha destinado más de 800 millones de pesos. También informó que unos 70 millones de pesos serán invertidos en ayudas de 5.000 pesos mensuales para estudiantes de la UAS.